Cuando hablamos de un despojo de las condecoraciones, se está hablando de algo que toca la dignidad, el honor del militar. Y creo que en eso tal vez es el sentimiento que se tiene en la parte, diríamos... Pero en general, ¿no cree que él perdió el honor y su reputación cuando participa en unos hechos, en unos actos criminales? Entonces, me disculpa Paola, pero volvamos al contexto. Estos hechos que se presentan en el Palacio de Justicia no fue por una iniciativa propia. ¿Quiénes originan las circunstancias y cuál es el rol de la fuerza pública en ese momento? Estamos hablando de un Estado de Derecho, donde hay un ataque a la democracia, a la institucionalidad y obviamente a la rama particularmente de la justicia. Lo que hace en ese momento la fuerza pública es cumplir con su deber constitucional y atender las instituciones del Ejecutivo del momento. Así que aquí no hay algo espontáneo, que sale alguien a actuar de manera espontánea y autónoma. Hay que entender cómo funciona el Estado y las circunstancias que se presentaron. Aquí a veces cuando planteamos este tema, se nos olvida qué fue lo que ocasionó la situación y el insuceso del Palacio de Justicia. Y yo creo que habría que partir de ello. Gracias.